Y se la saben como dicen He revisado el pasado Ese que bonito Y de si lo que más Muchos han tratado Probar este mundo Paso que he dejado Hay que poner el lío Que mientras yo sigo Hay que celebrar Pero no hay un desmotivo Por eso el gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como no me abro No prende mil corazones Y ya se desvió De mil corazones Y me dejó morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y me dejó morirte Y luego vamos a ver Esa rosita Esa rosita Para mis amigos, pueblo marileno, y en el requerido, sea agradecido. No te conoces si vas y me dejara risas, tu ala y corazón, no las sentidores. Y arriba y abajo, yo nunca me rato, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me di pensamientos, de los que se fueron, y que me hicieron. Hoy me tomo un drago, y miro pasero, llevo sus recuerdos.